Hola, soy Gabriela, coordinadora de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China. ¿Sabías que, según estudios realizados por Global Entrepreneurship Monitor, Ecuador ocupa el primer lugar en la tasa de emprendimientos nacientes? China, conocida como la fábrica del mundo, puede ser el mejor aliado para empezar tu emprendimiento. Es por eso que te quiero invitar a que seas parte de nuestra primera escuela de negocios con China para emprendedores. Es un programa completo de 42 horas en 6 módulos dirigido al emprendedor ecuatoriano que desea importar y conocer más sobre los procesos y requisitos para negociar con el gigante asiático. ¿Y tú? ¿Quieres emprender con el gigante asiático? Aprende con los expertos. ¡Te esperamos!